Así es, es algo que ha pasado en la novela ligera, y es cuando Megumin cae en la droga. O mejor dicho, todo fue culpa del culto de Axis. Así que, Aqua, shinga tu madre. Esa perra callo muy bajo, muere diosa inútil narcotraficante. Todo comienza en una mañana cualquiera en Axel, donde nuestro lore está muy dormidito en plena primavera. Ya saben, hace mucho calor, pero su habitación es la más cómoda de todas, y todo es gracias a Whis, que a esa inútil compró unas manatitas de alto nivel, que si te acuerdas lo dije en la anterior narración, aquí abajo está en la descripción. Pero Kasuma le compró unas más chafas de bajo costo, así que creó unos cubos de hielo que tienen en las esquinas de su habitación, haciendo que su cuarto esté muy cómodo y duerma hasta el mediodía, si no fuera por la diosa inútil. Oye Kasuma, ya despierta. ¡Uay! ¿Por qué está tan fresco aquí? Deja dormir, diosa inútil. Pues la pelo azul, sin cerebro, llegó para llevarse al Kasuma a la iglesia de Axis, donde prepararán el festival de acción de gracias. Ya saben, para la diosa inútil. Al principio nuestro lore no quiere ir, porque hace un chingo de calor, pero la diosa lo agarra, agarra un cubo de agua y empezó a mojar sus sábanas, por lo cual este hijo, no mames ya, me voy contigo. Ay, delicioso. ¿O no? Jeje, estoy en mi etapa de cachondeo, juas juas. Y en la iglesia de los católicos anónimos, antes de entrar a la iglesia escuchan unos susurros muy pero muy engañosos, que te pueden sacar de pedo tanto a ti como a mí. Ahora parece que la iglesia de Axis vende cosas ilegales y muy tru-cu-trú. Y entonces, si me lo trajiste, ¿verdad? Si aquí está tu polvo blanco, mi querido y mi estimado. Casuma, al escuchar no podía saber de quiénes eran esas voces, pues nunca había venido a la iglesia de Axis, pero se asustó cuando escuchó una voz muy conocida. Me dijiste que ese polvo blanco sabe bien, pero que te vuelves muy adicto a la primera, ¿no? Así es, es ni más ni menos que Megumin. ¡No, coño, el astro! ¡Guau, no puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! Si quieres probarlo, ¿quieres probarlo? Vamos, solo será un sorbo. Casuma, al escuchar esto último, decidió proteger la inocencia de su waifu, entrando épicamente. Azultó la puerta y entró. Aqua también entró dándole un mega putazo al hombre, que estaba ahí vendiendo el polvo blanco. Y Casuma amenazó a la monja, que se estaba ahí inculcándola a malos pasos, que se aleje de Megumin, que no profane mentalmente a su waifu. Pero la monja solo se puso a decir que no es tan malo el polvo blanco. Ya saben, típica muchacha cholo que ya está muy truco-trú. Pero cuando Aqua vio como Casuma la amenazaba, esta se interpuso diciendo ¡Vamos, Casuma! ¡Ella tiene una fuerte ahora a mi religión! ¡No es mala! Así, al escuchar las palabras de su diosa, se eliminó la monja, aceptando todos los castigos de la ley del pueblo, de Belserk. Al final, Casuma se enteró de que el polvo blanco es solo geratina. O sea, no es nada ilegal como la coca. Y solo es ilegal porque el rey demonio lo usó en el sabotaje de Arcaretia. Pero al final vemos como la monja y Aqua se entienden mucho, hasta el punto de abrazarse de una manera muy, pero muy extraña. Debo decir extraña, y esto fue por una simple razón de que Aqua le dijo ¡Hija mía! ¡No te agüites! ¡Recuerda el séptimo mandamiento de la religión de Axis! El cual es que podrás comer y hacer todo lo que tú quieras, cuando tú quieras. ¡Cómetelo! ¡Como yo te voy a comer a ti! En fin, las dos siguen muy abrazadas, hasta que Megumin le dice a Casuma que escuchó todo lo que dijo antes. Hmm, deja a mi compañera en paz. Así nuestra chica, Carmesí, lo sigue molestando por este momento épico, que para ella quedará guardado en su corazón. Con una mirada muy picante, pero muy picante amigo, se le queda viendo a Casuma. Para después, la monja la regañe por la mirada atrevida que tenía, en ese momento. Megumin, ¿qué es ese hombre para ti? Oye, ¿por qué pones esa cara de niña traviesa enamorada? Oye, eso nunca lo había visto antes. ¿Te puede abrazar? Ay, es que estás bien tierna. Eso no es broma, eso sí lo dijo la monja. Así tal cual como lo dije. Al final, Aqua le comenta sobre el festival y deciden arruinar el festival de la diosa Eris. Pero no sin antes nos dice que su nombre, el cual es Cecilie, es en fin cuando el hombre que golpeó se despierta. Es un comerciante. El Casuma le dice que abra dos festivales, uno de Axis y el otro de la religión de Eris. Así el señor comerciante primero lo duda, pero después de un rato de ser sermoneado y estafado por nuestro Lord Casuma, acepta, pero no sin antes es nombrado consejero de las reuniones de los comerciantes. Aunque Cecilie y Aqua dudan de las habilidades estafadoras de Casuma. Seamos sinceros, el Casuma parece un estafador profesional, lo es. Así pasamos un tiempo en el futuro y resulta que Casuma está en la cafetería con Chris. O sea, ya saben, y la diosa Eris, lo dije en la anterior narración. Que aquí se las dejo todas las narraciones en la descripción. Que ahora se está enterando que siempre la religión de Axis sí participará en el festival. Lo cual Chris está muy enojada ya que no podrá apoyar a su bando, porque Aqua la obligó a ayudarle. Casuma le dice que no joda, que le diga que no a la diosa inútil. Pero como Eris es un amor de persona, esta dice que no puede hacer eso. Que no puede darle la espalda a la diosa inútil. Y cambiando de temas, que ya encontraron otra reliquia divina. Y que está con un noble de Axel. Pero que ahora tendrán que entrar a la mala. O sea, robarla en esa noche. Al principio Casuma pidió mejor decirle a Darles para evitar tanto pedo. Para que hable con el dueño de la reliquia. Pero será en balde. Ya que ese tipo se ha metido con cosas ilegales. Después de un evento donde Casuma profana las patis de Darnex. Porque no salía del baño. Y porque esta estaba aguitada de que todo el pueblo le decía mujer osada. Mujer que la abandonó su marido. Pobrecita, pero no eran comentarios negativos. Sino para animarla. Pero ocasionaron lo contrario. Pinche sociedad. Ya en la noche vemos como Darnex nos cuenta como es su trabajo siendo la alcalde. Recuerden que en este tomo Darnex es la alcalde de Axel. Y como se encarga del festival. También se entera que Casuma es el consejero de los comerciantes. Es el estafador prácticamente. Además que cada día la diosa inútil va a la iglesia a rezarle a Cristo Rey. Es Semana Santa, ¿qué esperaban? En esa noche Casuma sale de su casa con unos ítems. Para infiltrarse al lado de la Cris. Al principio no había ningún problema. Solo porque Casuma andaba medio travieso con la diosa. Ya saben. Pero de ahí a más no pasó nada. Así pasamos a ver como se infiltran y encuentran muchos tesoros por los cual robar. Y dárselos a los niños sin comida. Pobrecitos, preocúpense por los niños. Y saquen a Michael Jackson de ahí. Por accidente encuentran una habitación secreta donde se encuentra la armadura reliquia divina de color blanco. Así Cris la toca. Y... ¡Oh, Jesús! ¡Sácate! No me toques con tus sucias manos, hombre. Hombre asqueroso patracado. Pero Eris le dice que no se preocupe. Que ella es mujer. Y lo llevará con su nuevo dueño. Pero... ¡Nuevo dueño! Pues la verdad quiero una chica. Y de sugerencia una que no se chones cuando me use. ¡Uf! No, 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 no. Antes me usó un espadachino, hombre. Y es asqueroso. No, 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 no. ¡Oh! Es machista. Machismo. Primero. Así se sacan de onda. Pero Cris le responde que lastimosamente su dueño no podrá ser una mujer. Y de seguro será un hombre con una tula enorme. Así la armadura dice. ¡Ayúdenme! Son secuestradores. Es el patriarcado. Así las alarmas se activan. Y la armadura los acusa de que ellos eran unos ladrones y la querían secuestrar. Ya saben. Porque no quería ser usado por un hombre. Solo por eso los acusó. Y fin. Si te gustó el video no se te olvide de darle like. Y si quieres que la otra parte la traiga la siguiente semana. Haz que este video llegue a 300 likes y 30 comentarios. ¿Que pido mucho? No. La mera verdad no. Yo les traigo con Osuba y todos son felices. Ahí está. Por cierto. Aquí abajo en los comentarios te dejo mi Discord y mi Instagram. Sígueme papu. No se olvide ser miembro como todos ellos. Los que me dan de comer. También denme de comer que mi dueño no me ha puesto la vacuna. No le hagan caso a ese perro. Si lo vacuné. Y a su hermana también. Bueno creo que su hermana si se murió. Pero no le hagan caso. Suscríbete y comparte. Y nos vemos. Stay cool. Yo siento que la próxima semana nos dejamos sin con Osuba Huiscas. Y subimos el casumen en coma 3. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?